¡Suscríbete al canal! Los noventas creo que se fueron los noventas y yo tenía uno y por muchos años siempre en cada temporada lo sacaba porque ahorita van a ver viene con ropita y lo pueden vestir entonces yo cada año lo sacaba o bueno no cada año cada temporada y lo tenía ahí en mi sala de mi casa y lo vestía de diferentes maneras resulta que no sé qué le pasó o sea un día ya no lo volví a ver desapareció y andando en el tianguis el otro día encontré este y así como que ¡Oh my goodness! mi ganso e inmediatamente lo compré y vean viene así es viene el gancito es como un gancito de porcelana y viene con ropitas y entonces este dice aquí vístela es un ganso hembra porque de hecho dice dress her vístela de seis maneras entonces bueno pues ella es esta se llama Gertrudis Goosebrier así Gertrudis en español sería Gertrudis y pues les digo es una hembra entonces bueno pues es esta y me encanta y pues vamos a abrirlo y les digo estoy tan contenta de haberlo encontrado en cuanto lo vi de hecho de hecho no me acordaba de mi ganso en el momento que se me perdió me acuerdo que o que ya entrepunto ya no lo vi era como que ¿dónde quedó mi ganso? nunca supe qué le pasó sinceramente no sé qué le pasó un día desapareció ya no supe y y bueno este encontré este y me dio muchísimo gusto encontrarlo y de hecho le dije a mi sobrina le dije mira como mi ganso que tenía y dijo ah sí es cierto dijo me acuerdo que tenías uno entonces este siempre cada temporada les digo lo sacaba viene con ropita y viene con sus ropas me dio mucho gusto porque viene con toda su ropa este entonces pues aún más padre porque así viene su ropita y pues este es vean es este está bien bonito o bien bonita la gancita este es de porcelana y pues es así vean trae su sus plumitas vean sus ojitos dice aquí made in china está preciosa y está pesadita y eso me gusta porque a donde la pongas este no es así como que se va a estar cayendo ni nada está pesadita pero sí está preciosa y me dio mucho gusto encontrarla y bueno vamos a ver sus ropas y bueno esta es la primera ropa y es la ropa de navidad y vean viene con barba de santa de santa claus y viene con este trajecito de santa entonces bueno vamos a vestirla con la ropita de santa claus es así y trae un velcro aquí para cerrarle su ropita y les digo yo cada año la ponía para navidad y luego llegaba a la temporada de de como de primavera y la vestía y así y de hecho a veces le hacía ropita cuando no tenía ropita le hacía otra ropita y y me gustaba mucho vestirla pero les digo no sé qué le pasó vean esta es su ropita de santa claus vean qué bonito y es así entonces esta es su ropita de 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 navidad así como de santa claus y ven trae su barbita y trae una campanita acá esta es la ropa navideña no saben no saben el gusto que me dio encontrarla de verdad me dio muchísimo gusto porque les digo que tenía mucho que yo había tenido una de estas y en cuanto a la vi yo decía como que oh my god mira como mi ganso y no lo podía creer haberla encontrado entonces esa y viene esta otra ropita y esta ropita es así como para el 4 de 4 de julio para el día de independencia de estados unidos y vean estos cierran así con velcro vamos a ponerle esta ropita este es así como los colores de la de la bandera de estados unidos ya que es para el 4 de julio vean eso y también trae barbita si entonces bueno esa es la ropita de para lo que es el 4 de julio super cute ok y yo siempre voy a tener la duda de que que le paso a ese ganso o sea de pronto ya no ya no estaba o sea un día desapareció y no se que le paso y bueno esta esta otra ropa y esta otra ropa es la ropita de para el día de dar gracias de Thanksgiving lo cual me parece muy chistoso porque es un ganso y se va a vestir así como de guajolote lo cual no me parece una buena idea porque te van a comer te van a querer comer porque van a pensar que eres un guajolote y vean trae la cosa esta como los guajolotes y esta vestida así como de como de pilgrim no se como se diga en español no se si es pregrino o no o no se no se segura como se dice pilgrim en español pero vean trae la ropita así y trae como la gorrita como de pilgrim y pero trae esta parte como si fuera un guajolote y trae la cola de guajolote y esto socerista de guajolote para la para Thanksgiving me parece muy padre este me encanta este siempre se me hace muy chistoso porque pues si no comemos ganso en Thanksgiving no entiendo por qué Hey Trudy se quiere vestir de ganso y peligra que se la vayan a comer ok so este es el siguiente y este es así como para el invierno este realmente ven es el gorrito así como tejido y es la ropita de invierno y viene con su gorrita y viene con esta que es una bufanda esta super cute y les digo yo me acuerdo que le hacía ropita porque como no trae por ejemplo a ropa de San Patricio me acuerdo que yo le hacía ropita y luego este ropita como de para San Valentín entonces déjenme saber si les gustaría que la vistiera que le hiciera una ropita para San Valentín o a lo mejor para para otras temporadas podría serle porque de Halloween de hecho tampoco trae nada entonces estaría poder vestirla como de Halloween pero si quieren que la viste así como para otras temporadas a lo mejor para el día de la independencia de México por qué no este o para el 5 de mayo podría ser déjenme saber si les gustaría que que le hiciera ropita y a lo mejor pueda hacer un video creo que sería divertido vestirla en cada temporada y bueno pues aquí está es la de la de invierno que es una ropita tejida su gorrito con su bufanda y esta esta que esta es como para como lo que es para abril que es cuando está lloviendo viene con la gorrita y viene con la con el saquito este para la lluvia para que no se vaya a mojar con las lluvias de abril porque normalmente en abril es cuando llueve entonces bueno viene con su con su gorrito que está muy aplastado no se lo puedo poner bien porque está aplastado pero bueno se dan una idea no quiero jalar mucho porque se me va a romper pero ahí está su ropita para para cuando llueve este yo creo que está enfocado como en abril bueno es muy conocido que en abril siempre llueve entonces bueno esta ropita de la lluvia y por último tenemos esta que también podría ser para abril porque esta es ropita como para la primavera esta me encanta esta está bien bonita esta ropita y bueno vamos a poner el vestido primero vean es un vestido así muy muy primaveral de flores muy floreadito en rositas estos colores pasteles muy bonitos y vean trae un moño ahí está y este otro eso sí vean su gorrita es so cute ahí está y bueno pues esa es la ropita de la primavera está bien bonito es so cute esta yo creo que es mi ropa favorita de para mi Gertrudis creo que está bien bonito me encanta su nombre me encanta el nombre de Gertrudis o sea creo que le va perfecto a un ganso o una gansita vean que bonita déjenme saber cuál es su favorita cuál es su ropa favorita a mí me gusta muchísimo esta creo que es mi ropa favorita de todas aunque todas me gustan me gusta mucho esta también con la gorrita y bueno la de la de en realidad todas todas me gustan pero creo que mi favorita de todas 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 es esta la de la de como dije la de la primavera vamos a quitarle su ropita oh sorry Gertrudis y bueno pues aquí está pero está bien bonita entonces si viene con seis trajes y estoy tan contenta de haberla encontrado completa aquí dice que seis trajes y vienen los seis trajes entonces me dio muchísimo gusto encontrarla le digo esto no dice de hecho el año pero sé que es de los momentos porque le digo que yo ya iba a tenerla nada más dice aquí que es Gertrud Q Goose Bar con accesorios y es de la marca Gobble Creek y bueno es distribuido por Cherrydale Farms actually creo que es de la marca este hecho en China y bueno pues aquí está bueno está bien padre me encanta realmente me gusta muchísimo y pues sí esta es mi gancita Gertrudis déjenme saber en los comentarios qué les parece déjenme saber cuál es su trajecito favorito y déjenme saber si les gustaría que la vistiera para otras temporadas como les digo podría ser para para que viene el San Valentín le podría ser una ropita o también podría ser a lo mejor para San Patricio a lo mejor un trajecito verde ay creo que se vería súper linda pero bueno déjenme saber en los comentarios qué les pareció les quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos y déjenme saber si ustedes o bueno sus mamás a lo mejor pregúntenles si o si tú eres una mamá o si tú eres de mis años de mi época este si te acuerdas de estos pregúntale o les digo si son si son más pequeños pregúntenle a sus mamás te acuerdas de Gertrudis la ganza Gertrudis y enseñenle la foto a lo mejor no se va a acordar el nombre pero enseñenle la foto y a lo mejor se acuerda de estos porque fueron muy muy populares yo creo que mucha gente o casi la mayoría de la gente la tiene en su casa este era como una curiosidad muy muy este muy que fue muy muy popular y y a mí la verdad me encantaba les digo yo la tuve por años y no sé qué le pasó y hasta la fecha les digo no sé qué le pasó yo pienso estoy haciendo como que pensando y dije a lo mejor mi mamá en alguna venta de garaje la vendió o a lo mejor se la regaló a una amiga porque mi mamá todo regalaba mi mamá era típico de que si una amiga decía ay mira qué bonito el ganso y andaba en la tienda y yo lo veía y así como que ay yo tengo uno yo no te preocupes yo te lo regalo y mi mamá se llevaba las cosas y luego las andaba regalando entonces yo pienso que eso también es una gran posibilidad que haya mi mamá regalado a mi ganso pero no tengo idea qué le pasó este no sé sinceramente no sé no tengo idea pero bueno los quiero les mando muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!